La Agencia de Promoción de la Inversión Privada Pro Inversión les da la más cordial bienvenida al acto público de fecha de cierre del concurso público internacional Proceso de Promoción de la Inversión Privada del Proyecto Gestión del Instituto Nacional de Salud del Niño, San Borja. Esta tarde damos la más cordial bienvenida al jefe del Instituto de Gestión de Servicios de Salud del Ministerio de Salud, el señor Óscar Ugarte Ulluz, así como también al secretario general de Pro Inversión, el señor Gustavo Villegas del Solar, al director del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, el señor Hernán García Cabrera, al jefe de proyectos de salud de Pro Inversión, el señor Mario Hernández, así como al representante de la empresa gestora peruana de hospitales S.A., el señor José Sabogal Carrillo. Invitamos entonces a los representantes legales de la empresa gestora peruana de hospitales S.A. a suscribir el contrato de gerencia, así como al representante del Ministerio de Salud, el señor Óscar Ugarte Ulluz y del director del Instituto Nacional del Niño de San Borja, el señor Hernán García, dándose de esta forma por celebrado el contrato de gerencia. El proyecto o gestión del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, consiste en la provisión por un operador privado de los siguientes servicios denominados bata gris. Primero, mantenimiento de la edificación, instalación y equipamiento electromecánico asociado a la infraestructura, áreas verdes y estacionamiento. Mantenimiento del equipamiento clínico y no clínico, operación y mantenimiento de los servicios generales, alimentación, lavandería, limpieza, seguridad y gestión de los residuos hospitalarios, así como también de la operación y mantenimiento de los servicios de apoyo al diagnóstico, como patología, clínica y central de esterilización. El contrato de gerencia del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja será por 10 años y se efectúa por encargo del Ministerio de Salud. La dirección del hospital y servicio asistencial continuará de manera integral a cargo del Ministerio de Salud a través del personal médico altamente calificado con que cuenta dicho instituto. personalmente y en representación de nuestro consorcio es para nosotros un súper buen reto el que se nos viene. toda nuestra experiencia sumada de 40, 50 años se vierte en este proyecto, en este nuevo reto que es para todos, es una primera experiencia y queremos dejarle dicho que venimos con mucha humildad, estamos muy seguros de nuestra experiencia, muy seguros de todo lo que hemos logrado en los años, pero también estamos seguros que venimos a aprender. Ustedes tienen un equipo de gente muy, muy, muy profesional y muy valiosa en todo sentido y nosotros volcaremos nuestra experiencia y trabajaremos en conjunto para sacar este proyecto adelante y que sea un modelo a replicar hacia adelante. Nada más, muchas gracias. Buenas tardes, únicamente para agradecer nuevamente al Ministerio la confianza que ha tenido en nosotros para llevar a cabo el proceso. los adjudicatarios, deseándoles la mejor de las suertes y tener presente que es el primer proyecto en su género, entonces es para nosotros y para el Ministerio y para el Perú en general muy importante la forma como este se desarrolle y felicitar a Mario Hernández, a su equipo, a IACO, a toda la gente que ha trabajado de manera bastante esforzada para llevar esto a cabo. Nada más, muchas gracias. Buenas tardes. Es un esfuerzo del país sumamente grande por renovar la infraestructura, modernizar los servicios y por lo tanto poner al sistema público de salud en el primer nivel como corresponde, pero con una mirada amplia de la necesidad de asumir el gran reto que significa reformar el sistema de salud peruano y modernizarlo, de la necesaria participación con el sector privado bajo diferentes modalidades. En este caso estamos hablando de, en esta inversión realizada por el Estado y que constituye, como hemos dicho, una de las inversiones bandera de los últimos años, poner a disposición del sector privado la gestión de los servicios en esta modalidad de bata gris, reservando el Estado la administración de la atención propiamente de los pacientes. Esto significa una combinación muy importante con la experiencia del sector privado y el aporte, por supuesto, tecnológico al respecto, para garantizar el buen funcionamiento de esta inversión en este lapso amplio que se está firmando del convenio. Es por eso que también el Ministerio de Salud se congratula de que esta sea la primera experiencia de esta modalidad y estamos seguros que van a haber otras y también exitosas, y estamos por eso muy contentos de la suscripción del contrato. Y reitero el beneplácito de la señora Ministra, la doctora Midori de Javich, respecto a este acontecimiento y el compromiso del Ministerio de Salud de una colaboración estrecha con el sector privado. Y nuestro agradecimiento a Proinversión por el trabajo realizado hasta este momento. Muchas gracias. Gracias. Gracias.